al boyton lo puedo matar, aca es un mayas, mayas bkb parece ser bueno el marce es 5 aca 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 el mar se gastó todos sus poderes oh no va a stackear, va a stackear, cuidado, cuidado mierda can we kill him please go 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 son i 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 Tengo Siren, si lo traes hacia mi me meto Bien Voy a curarme, tengo Haze y ERP Con Gecko Un martillo, medio, medio esa No, medio fuerte esa Me tengo que ir a curar primero Si lo hacemos abajo, si lo hacemos La tumba, la tumba, la tumba mega Es que es TP, es largo TP Este héroe es demasiado Mucho daño que hace la downbreaker Ahorita voy a darte el Power Flight Puchando ya puedes moquear ¿Dónde están? Están abajo ahí Estoy abajo por eso Ah, me estoy ponido Está bien Está bien Ya están en crono ellos Ya están en crono ellos Ayayay Ayayay Vamos a hacer una cosa Dijimos vamos arriba Si Si Chepang, atacar latón ¿No? ¡Nos Estamos en crono No nos detenemos Akás. No nos detenemos ¿Qué? Voy a ir a la vez. Voy a ir a la vez. Un golpe en tu top tower está bajo ataque. No puedo. Sí, ponte. Tu top tower está en la fuerza de restauración. Ponte en el que me lloré. Yo no puedo sentir nada. Quédale el camino. ¡Suscríbete al poder del universo! ¡Vamos! ¡No deberías haber entrado en un batalletube contra mí! ¡Fórzalo, fórzalo! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes que ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cuidado que te metas porrón abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy de aquí! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Que voy a buscar! mira aca profesor ah ya ando, esta ando ¿Qué te equivocaste imbécil? Y... Usó mal su primera y con eso ya no puede salir de mentes ¡Ah la mierda! Estoy yendo abajo ¿Tú consideras que Marce es un offline generalmente bueno en línea contra la mayoría de los Starrys? ¿O tiene mucho en contra? Saludos desde Texas, USA Nos caitean mierda y es porque no tengo mi hex ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sarpong! ¡Buenas! 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 ¡Gracias Gherandy! ¡Siu! ¡Muchas! Me va a hacer el pango Voy a terminar mi ítem acá ¡Mira profesor! ¡Buenas! Estas mayas tengo que botarlas Tengo refres Miren, 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 ojalá No tienen manta, bueno Uh, un mindbreaker, tambien es bueno, ya va a ser el razon, podemos esperar el razon Uh uh, ah, your bottom tower is under the title Your bottom tower is under the title ¡Mierda$!!!! "'MierdaXDDDDçu' Jajaja Tiene reta creo se acuerdan que el boy estaba así como... oye el el batrider de la partida anterior estaba como que muy soberbio que estos contra cuentas porque son tan malos estaban bulleando pues a mi inmortal mil y ahora que él es la menudencia en esta medalla se nota la diferencia se nota o no se nota un choque de realidad para para el batrider de la partida anterior 6 11 12 el otro medio jugador de competitivo 22 20 p este caché 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 acá acá yo saco mi shaker el 11 acaba y empieza a flamear a mi sky 1000 a mi lion 600 y a mi sb sin medalla y se cree gozo pues ahora que le toca una partida de verdad 4811 cachaba en el medio no sacó nada 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 comparado con los demás mira el magnus mira yo mire life ahí está pecausa ahí está que van a decir